Y no hay paz en ocasión Es de la bendita nombre de Dios Que nuestra ofreza sobre tu santo altar Que hay los campos, luz de identidad De los mundos por tu voluntad Transforma nuestra ofreza en mi Señor Toma mi vida, vida que cambiará Que la vida, vida que cambiará Amén